Que triste soledad Sin navidad Que tristeza para mi Al llegar la navidad Viendo el mundo tan feliz Y yo con mi soledad Viendo el mundo tan feliz Y yo con mi soledad Todos, todos se divierten Todos gritan de contento Esas personas no sienten Lo que yo siento por dentro Para mi no hay noche buena Para mi no hay navidad Tan solo hay para mis penas Una triste soledad Para mi no hay noche buena Para mi no hay navidad Tan solo hay para mis penas Una triste soledad Yo no quiero navidad Ya no me importa la vida Déjenme por Dios llorar Llorar por mi viejita querida Déjenme por Dios llorar Por mi viejita querida Ya para que navidad Ya para que noche buena Quiero no hay noche buena Quiero beber y llorar Quiero beber y llorar Quiero beber y llorar Por mi madrecita buena Para mi no hay noche buena Para mi no hay navidad Para mi no hay navidad Tan solo hay para mis penas Una triste soledad Para mi no hay noche buena Para mi no hay navidad Tan solo hay para mis penas Una triste soledad Para mi no hay noche buena Para mi no hay navidad Para mi no hay navidad Tan solo hay para mis penas Una triste soledad Para mi no hay noche buena Para mi no hay navidad Tan solo hay para mis penas Una triste soledad